La Iglesia de Papá, 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 Papá Enseñamiento por parte de personas Con sus vidas enseñadas Con una gran pala brigada Que coordina la manera y que contiven sus vecinos Declarando guerras fuertes Entre pobres y fríos Que den vuestras Que hagan un juego sin conciencia alguna Algo mal no pasa todos en comuna Se calando el sol y como Por el lugar donde vive Cayendo en una envidia que divide No podrían manipular nuestros seres de paz Toda la gente se desunca dentro de sus casas Para defender su cumpleas sin individual Siempre respetando la posición De corazón con su preferencia